El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Marra, si eso es completamente cierto Pero ustedes a lo mejor la conocieron Por programas de humor Yo la recuerdo en A que te ríes Después la vi muchísimo En portadas En esas secciones de espectáculos Pero ahora viene en una faceta Diferente que nos va a contar Justamente la noche de hoy Con nosotros Karina Jaimes Bienvenida ¡Feliz noche! Sí, muy cierto, es mi debut ¡Ay Dios mío, tengo miedo! ¡Ah, no! ¿Por qué Karina? Mira, porque yo trabajé tanto en Forándola Que ahora yo me siento así como No, no, mentira Me siento en confianza Me siento como en mi casa Aparte que siempre Pues me encanta verte Tenía mucho tiempo Que no te veía a ti Pero me encanta estar hoy precisamente Que es Sábado de Mujer Sí, porque justamente Estás, Karina, presentando un libro Que habla justamente De cómo las mujeres Debemos empatizar con otras Y criticarlas menos ¿No? Que yo creo que eso Es un punto bastante importante Hoy en día Porque aunque parezca mentira Cuando uno hace cualquier cosa No importa si sea buena o mala A través de las redes sociales Son más las mujeres que te critican Que los hombres Parece mentira Entonces tú dices ¡Ah! ¿Dónde está esa antigua solidaridad femenina? Se perdió Sí, mira Lamentándolo mucho Tú me preguntas A mí ahorita Una palabra que defina tu libro Yo diría sororidad Con este libro Yo invito a todas esas mujeres Que quizás hemos perdido Me incluyo ¿Por qué? Pues a lo mejor Uno cae en eso también Meli Porque uno es mujer Y bueno Como dicen por ahí los hombres Las mujeres son del diablo Y si es cierto ¿Por qué? Porque las mujeres Nos criticamos Nos juzgamos Hemos perdido Un poco de esa empatía Y hoy en día Pues que yo me convertí en madre Y he pasado muchísimas etapas Que no son nada fácil Puedo decir Oye Que duras somos las mujeres Si estamos gordas Porque estamos gordas Si estamos delgadas Porque estamos muy delgadas Si está soltera Bueno Porque el marido No se lo aguantó Si está casada Está amargada Entonces por qué criticarnos tanto Y en vez de ser jueces Vamos a ser más empáticas Precisamente te iba a preguntar Si a partir de tu experiencia personal Habías tomado la decisión De darle este enfoque Tan especial Digamos al tema Porque no es como que muy usual Que se aborde ese ángulo Que tú le diste a tu libro Entonces a partir de tu propia experiencia Decidiste Iniciar esta causa Si Mira Para quienes no lo saben Yo fui paciente Oncológico Yo fui operada De carcinoma papilar Me costó muchísimo Salir en estado Fue una etapa Muy difícil Para mí Para mi esposo Para toda mi familia Que les doy gracias siempre Porque estuvieron allí En ese momento Son momentos muy difíciles Que yo siempre Te apoya que te está acompañando Esta noche Mi esposo está aquí Claro Y él en ese momento Pues fue una clave fundamental También porque me apoyó bastante Mi mamá Mis hermanos Después de mi operación Yo dije Mi vida tiene que cambiar O sea Mi vida cambia Y ahorita yo me tomo las cosas Más a la ligera Estoy más tranquila Trato de no criticar Cuando veo algo Que no me gusta Yo digo Bueno Estará pasando por algo Quizás está pasando un proceso Vamos a dar que viva su proceso Me convierto en madre Y comienzo a vivir nuevas etapas Como por ejemplo Uno de mis capítulos Que yo me enfoco mucho Porque soy madre Soy esposa Trabajo Me gusta el medio El mundo artístico Yo digo Que difícil es algo Que nadie te lo dice Tu relación de pareja Va a cambiar Cuando llegue un hijo Y es así Es así Tú le das prioridad A tu hijo Lamentándolo mucho Es tu instinto Entonces Cambia tu relación de pareja También hablo del tabú De tener una pérdida Yo pasé por un proceso De una pérdida Después de mi hija También Pasé por procesos De tratamiento De fertilidad Entonces hablo Desde mi experiencia Entonces con este libro ¿Qué quiero? Aportar un poco Aportar un poquito Cómo yo pude superar Muchas etapas Que me ayudó A superar tantas etapas Y bueno Qué bonito Que alguna mujer Quizás que esté pasando Por alguna etapa De esta Que no sepa Cómo superarlo Esté leyendo mi libro Quizás con una tacita de café Un té ¿Y cómo fue? Tú llegaste a la editorial Y dijiste Tengo esta idea La editorial te propuso No Mira Recuerdo mucho Una de mis mejores amigas Bueno Mi comadre Andrina Yepes El lanzamiento de su libro Que es una amiga en común Ella invita a sus mejores amigas Venimos por la misma editorial también Sí Venimos por la misma editorial Exacto Que está embarazada Está embarazada Ay sí Y sé cuál es el sexo de su libro No lo digas Pero no lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir No puedo decirlo Y además me va a matar también No, favor Que eran las dos No, pero es lo primero que me dijo Te lo voy a decir Pero no puedes revelar No lo puedes revelar No, jamás Entonces bueno El día de su lanzamiento Yo leí un texto Y la fuerza de la aceptación Y dije bueno Que hay quizás Algunas patologías Algunas enfermedades Que no estamos ¿Sabes? Como centrados Como fuertes Para aceptarlas Hablé un poquito de eso Después se me acerca una persona Y me dice Mira Kari Me encantaría prepararte Para que abras conferencias Se me metió el gusanito Se me metió el gusanito Tú sabes Y yo dije Oye que chévere De verdad Que es más Ya le tenía nombre y todo A la conferencia La enfermedad te cura Porque después de haber sido Operada de la garganta De carcinoma Yo empecé a hacer otras cosas Que no me había atrevido A hacer antes Como por ejemplo Estudiar locución Yo salí del quirófano Le dije a mi esposo Y a mi mamá Yo siempre he querido Estudiar locución Al mes Ya yo estaba estudiando locución Con mis puntos aquí Haciendo mis pruebas Haciendo todo Entonces yo dije Bueno nada Esto a mí no me va a parar Cuando me dicen No de la conferencia Bueno chévere Me empiezo a preparar La editorial Me escribe en una primera oportunidad No le respondo Me empezaron a escribir otra vez Y yo dije Bueno vamos a una reunión Nos sentamos en una reunión Ellos querían Que yo hiciera un libro Con respecto O sea que el tema Fuera enfocado A la enfermedad te cura Del cáncer De bueno Todo este proceso Yo dije Mira a mí me gustaría Enfocarlo más Hacia la mujer Porque siento Que es un nicho Que está un poco Abandonado Yo pasé por Por el proceso De perder Un bebé Cuando yo lo hice público No te imaginas Me di bueno Tú eres mujer Y hay muchas cosas Que las mujeres callamos Por miedo a ser criticadas Por miedo a ser juzgadas Por el que dirá La sociedad Entonces no O sea Vamos a hablarlo Vamos a desahogarnos Yo desahogué Yo lloré Yo grité Mi pérdida Entonces cuando yo lo hice público En mis redes sociales Muchas mujeres me escribieron Mujeres muy cercanas A mí Que yo ni me imaginaba Que habían perdido un bebé Entonces claro Yo dije Bueno pero mira como se abren Las mujeres Entonces Me pareció chévere Hacer este libro Dedicado a la mujer Y a esos temas Que no queremos hablar en público Porque quizás incomodan Entre esos temas Que a lo mejor Provocan críticas Puede ser Que a lo mejor A un Alguien te ve como una bomba sexy O te gusta eso O O quieres Deslastrarte De ese pasado O de esas etiquetas Mira yo no me arrepiento De nada De lo que he hecho Porque ha sido un aprendizaje Para mí Hoy pues soy la mujer Que soy He aprendido muchísimo En todo En a que te ríes Mira puedo decir Aquí estaba el chorita Con el che Cuánto no disfruté yo Haciendo personajes con él A que el tío Willy Con Wilmer Ramírez Que lo mencionaste Mira yo veo a Wilmer Y si tío Willy ¿Quién no recuerda? El si tío Willy Yo estaba en la universidad Yo era una muchachita Entonces De verdad Que fue una etapa tan linda Después portadas Que estuve en farándula También Farándula no es nada fácil Y hoy Hoy en día Yo dije Bueno Ya he ido quemando etapas Ya he ido quemando etapas Mi libro Hay un capítulo También que me encanta Porque lo he vivido Y es Los prejuicios que hay Con una madre sexy A mí me ven Y la gente cree Que yo no di lactancia Hasta el año y medio No lo creen Yo di lactancia Es más Yo llego a mi casa Y si la bebé está despierta Yo me meto a bañar con ella Yo le doy masajes Mi bebé fue una bebé pandemia Aprendí a darle masajes Aprendí a darle lactancia Yo sola Entonces yo digo Pero por qué O sea vivimos en esa sociedad Que yo a los mujeres bella ¿Por qué los prejuicios? ¿Por qué tanto prejuicio? O sea a mí me encanta Hacer ejercicios Me encanta mantenerme En tendencia Con lo que está en la moda Verme arreglada Verme bonita ¿Por qué no puedo ser Una buena madre? Y si es un tema Bastante fuerte Porque cuando yo empecé Con mi mami Karina Que fue un segmento Que pasaban por portadas Muchas mujeres me decían Amigas Amigas me decían Bueno Karina Pero tú tienes que cambiar El perfil de tu Instagram O eres mamá O eres chica fit Yo dije Pero por qué no puedo Hacer las dos cosas O sea a mí me encanta Aparte que salud Además es la realidad Eres mamá Y eres chica fit Y me encanta hacer ejercicios Me encanta promover Lo que es la buena alimentación El ejercicio Un mundo saludable Entonces yo dije Pero O sea la gente está Y has podido moldear Esa faceta de conferencista Para la que te estabas preparando Mira Estoy prepara Ahorita con lo del libro Me estoy enfocando A todos esos temas Ahorita precisamente Por el Día de la Mujer Algunos municipios Me han invitado Para dar una charla Entonces bueno Creo que es un mundo Que me está gustando bastante Así que Me van a ver Próximamente Si Quizás comience Con conferencias Más tipo Teatrales Más Con música Como Más relajado Como sentarse Con una amiga Mira Meli Vamos a tomarnos algo Y vamos a conversar De este tema Lo veo Ahorita Más adelante Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que me pone Dios En el camino Ya bautizaste el libro Ya está a la venta No No está a la venta todavía Si Dios quiere Sale para el mes de mayo El mes de las madres Estoy ya Finiquitando Los últimos detalles Como lo que es la portada El nombre Dios mío Que estoy indecisa Tengo tres opciones No les voy a decir ninguna Todavía Espero venir con el libro Aquí en mano Y mostrarlo Mostrárselo a toda Venezuela Estamos trabajando en el nombre Es un nombre muy amigable Porque el libro Es muy fácil de digerir El año pasado Se dijo En alguna de estos portales De chismes Que ibas a tener Que ibas a tener Un programa de televisión Lo estabas cocinando Y no llegó a feliz término O todavía Está en puerta Mira Se presentó el proyecto Un proyecto muy lindo También Enfocado A las madres A temas de mujeres Un mixto Mujeres Mamá Ok Se presentó el demo Quedó pre aprobado Pero bueno Sabes que Con el cambio De la directiva Pues se hicieron Algunos ajustes Y todavía No ha salido Estás hablando de benefición Porque cambio de directiva De benefición Exacto Pero sin embargo Después que comencé El libro El libro Yo lo comencé El año pasado Ya está listo Los seis capítulos Ya están listos Lo único que estamos Trabajando Es finiquitando Es el nombre Y la portada Cómo va a ser Sin embargo Bueno con el libro Yo maduré más La idea De este proyecto Yo dije Bueno me voy a enfocar A la mujer A la mujer Porque cada mujer Cría a su hijo Como mejor le parezca No yo no te voy a llegar A enseñar a estas alturas De mi vida Mira cómo dar lactancia Y como dicen por ahí No hay un manual Que enseñe nunca A ser madre o padre Exacto Yo te voy a hablar Como mujer De mujer a mujer Si saco un programa Quiero que sea muy amigable Como te comenté Bueno vamos a hablar De depresión De tu experiencia Mira desde mi experiencia Meli Yo viví una depresión Posparto Yo digo Dios es grande Y mi esposo también Que me aguantó Porque de verdad Que fuerte es una depresión Posparto Entonces son temas Que me gustaría Quizás manejarlos En un futuro programa Vamos a ver Si se me presenta La oportunidad Claro Karina En algún canal Este Vamos a A esperarte aquí Para que Estés nuevamente En este sofá Ya con esa portada Del libro Amén Con el nombre Con todo Amén Cuánto tiempo Estimas que suceda Esto Mayo Para el mes De mayo Ya va a estar A la venta Así que bueno Yo invito a todas Esas mujeres Pues que están pasando Por una etapa Bien difícil Como es la maternidad Bueno el antes Durante O después Del parto A que estén pendientes De este libro Porque de verdad Que está muy amigable Muy fácil De digerir Yo creo que se van A sentir como si Estuviesen tomándose Un cafecito Que uno siempre Necesita una amiga Uno necesita una amiga Y bueno Invito Y si no te escriben Por DM Que me escriban Que yo respondo Y a tener más empatía Mujeres Porque uno no sabe Que situación Está viviendo la otra persona Pero además Que bello Lo que planteas Lo que has planteado Desde el principio Porque también Conocemos casos De muchas personas Vinculadas Al mundo del periodismo Y del entretenimiento Que han superado Enfermedades graves Como la tuya Pero no han cambiado En nada Y su relación Con el mundo Es un poco Bueno Se pone más fuerte Cuestionable He visto casos Es un poco peor Que antes Es peor que antes No bueno Si eso se ha visto Yo creo que Toda situación que vives Y más aún Si es tan difícil Como lo que a ti también Te tocó vivir Te tienes que cambiar Porque si no Y debería ser para bien Te debería cambiar para bien ¿Cuál es la idea? Claro Yo creo que si Dios Nos da una segunda oportunidad Es para ser feliz Para estar en paz Con uno mismo Para no cometer Tantos errores Por lo menos No voy a decir Para no cometer errores Porque todos cometemos errores Todos somos humanos Pero para evitar Para evitar eso De ser jueces A veces uno critica Entre amigas Porque uno se siente Mira un sábado en la noche Con una amiga Un sábado en la noche Y uno dice Bueno si mira Supiste esto de fulanita Oye es sabroso Un chisme A quien no le gusta un chisme Pero primero Uno tiene que saber Con quien Y saberlo decir Claro ¿Sabes? Que no sea algo destructivo Sino Bueno Vamos a conversarlo Porque bueno Al final es algo natural Un chisme sabroso Un chisme noco Y puede ser intercambio de información Intercambio de información Intercambio de información Un chisme puede ser Intercambio de información Yo diría buenas comunicadoras Buenas comunicadoras Meli Gracias por estar En mis redes sociales Y que se repita Claro Que se repita Un buen chismecito No malo Un chismecito Un saludable En mis redes sociales Arroba Karina Jaime Para que estén por allí Pendientes de este libro Bueno Karina Jaime Estuvo aquí con nosotros Un ratito Vamos a una pausa Vamos a una pausa comercial Y regresamos Adivinen con quién William Guzmán Ya está por aquí Por el estudio Dándole esa lengua Pan ¡Gracias!